Música Empezando por la Consejería de Educación, tres expedientes. El primero es una subvención que supera los 78 millones de euros a las cuatro universidades públicas de nuestra comunidad para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año. De esta cantidad, 8.200.000 corresponden a la Universidad de Burgos, 13.100.000, algo más de 13.100.000, a la Universidad de León, 28.300.000 a la Universidad de Salamanca y 28.900.000 a la Universidad de Valladolid. El segundo expediente de esta misma Consejería de Educación es la autorización de un gasto de más de 7.600.000 euros para la licitación del contrato de suministro de gasolio para la calefacción de los centros docentes públicos, lógicamente, no universitarios de nuestra comunidad los próximos cursos 2015-2016 y 2016-2017. El contrato se extenderá de 1 de septiembre de este año a 31 de agosto de 2017. El tercer expediente de esta misma Consejería hemos aprobado suprimir la adscripción de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León a la Universidad de Valladolid, a la UBA, y, por otro lado, hemos autorizado su adscripción a la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, tras el acuerdo alcanzado por ambas instituciones académicas. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. Perdón. El primero hemos aprobado un gasto de 7.700.000 euros, más de 7.700.000 euros, que permitirá la adquisición de 508.000 dosis de vacunas destinadas a atender las necesidades del calendario de vacunaciones sistemáticas de nuestra comunidad, tanto de niños como de adultos, durante los años 2015 y 2016. Y el segundo y último expediente, también de la Consejería de Sanidad, es una inversión de algo más de 1.100.000 euros para la contratación de un servicio público de hemodiálisis hasta la hospitalaria, que va a beneficiar a los pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Y, a partir de este momento, si les parece bien, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, yo le quería preguntar por las palabras de ayer de Carlos Floriano, diciendo que no deben buscar culpables en otros sitios. Y, por otra parte, también relacionado con eso, no sé si desde la semana pasada han hablado con el Gobierno, una vez que usted dijo que el ministro Solía había hecho méritos suficientes para dimitir o ser cesado, si se han hablado ustedes con el Gobierno o si el Gobierno se ha dirigido a ustedes, también. Vamos a ver, empezando por el final. El Gobierno mantiene permanente contacto con el presidente Herrera, pero de forma absolutamente normal. No se ha hablado de eso, pero se ha hablado. ¿Cómo no se va a hablar? El presidente del Gobierno y el presidente Herrera han hablado, y mucho. En cuanto a la primera pregunta, me hacía usted sobre las declaraciones que parece ser que hizo ayer Floriano en Radio Nacional, si no recuerdo mal, si no me han dicho mal, he visto hoy alguna información. Mire, yo creo que es un asunto que habría que tratarlo en el ámbito del partido, en primer lugar. No vamos a entrar más en esta polémica por cuatro cuestiones fundamentales. Primero, por respeto al presidente de mi partido y presidente del Gobierno. En segundo lugar, por lealtad al presidente de mi partido y al presidente del Gobierno. Y, en tercer lugar, por reconocimiento al presidente de mi partido y al presidente del Gobierno. Y, además, un día del Corpus no voy a criticar a Floriano. Nuestra posición fue clara la semana pasada. Tanto la posición del presidente Herrera como la posición de la Junta en la rueda de prensa del jueves pasado. Fue clara. Era fácilmente entendible. Y, aunque no conozco esas declaraciones del señor Floriano, pero sí he visto algunos medios de comunicación que la reflejan hoy, ¿no? Pero, viniendo, como vienen, del máximo responsable de la campaña electoral reciente, parece un acertado ejercicio de autocrítica el que hace. No se puede culpar a otros del resultado. parece un adecuado ejercicio de autocrítica el que ha hecho el mismo. Insisto, es el máximo responsable de la campaña a nivel nacional. Nosotros, la Junta de Castilla y León, el Partido Popular de Castilla y León, no tiene la culpa o no podemos culparnos ni vamos a culpar a nadie por haber tenido el mejor resultado del Partido Popular en una comunidad autónoma. ¿Qué quieren que les diga? No nos podemos culpar. Hemos tenido el mejor resultado del Partido Popular en una comunidad autónoma. Es así de sencillo. No vamos a pedir disculpas por eso. No vamos a pedir disculpas por eso. Y en cuanto a que falte información, le faltaba información, mire, yo le invito al señor Floriano, responsable máximo de la campaña a nivel nacional del Partido Popular, que lea los medios de comunicación de Castilla y León y verá los análisis que se han hecho. Verá los análisis. Pero, insisto, yo creo que un día como hoy, un día del corpus, lo mejor es ya no estirar más el chicle. No estirar más el chicle. Nuestra posición quedó clara, yo creo que un día como hoy, el corpus, que no conviene estirar más el chicle y que nuestra posición fue clara. Yo creo que no hay que explicarla más. Fue una posición muy clarita la pasada semana. ¿Ha habido alguna llamada a la tranquilidad después de esas declaraciones? Ha habido llamada, mire, nadie nos ha llamado para nadie. Y cuando digo nadie, es nadie nos ha llamado al gobierno de Castilla y León para criticar o afear nuestras declaraciones. En esas conversaciones que ha mantenido Juan Vicente Herrera con Mariano Rajoy, me imagino que no nos contará de lo que han hablado, pero si ha salido algo en claro de esas conversaciones con respecto a la postura de la Junta de Castilla y León en torno al asunto de la minería. Seguro que han salido cosas claras, pero una conversación privada sabe usted que no se la voy a comentar. Y otra cosa, el Partido Socialista va a presentar en Congreso y Senado una proposición de ley en la que pide además a los diputados y senadores del Partido Popular que la apoyen para salvar la minería con dos puntos que son el cumplimiento del plan del carbón y la quema inmediata de carbón nacional en las térmicas. Desde la Junta de Castilla y León ¿qué se va a recomendar que hagan esos 21 diputados primero tenemos que ver la PNL que anuncia el señor Tudanca el señor Tudanca ha estado callado todo este tiempo callado todo este tiempo no se ha atrevido a ir a dar ni siquiera un mitin a las zonas mineras ha estado callado todo este tiempo tendrá que explicar primero el señor Tudanca por qué ha estado callado todo este tiempo en vez de anunciar ahora PNL ya veremos lo que dice la PNL pero lo que tiene que explicar por qué ha estado callado todo este tiempo por qué no se ha atrevido a ir a las zonas mineras que fue un día solo a escondidas con un fotógrafo que era patético ver aquella foto que lo explique es lo que tiene que explicar el señor Tudanca los demás sí que podemos explicarlo hemos trabajado y seguiremos trabajando por solucionar un gravísimo problema en las zonas mineras pero no en las zonas mineras a los ciudadanos que viven en esas zonas ahí sí que nos hemos batido el cobre y seguiremos batiendonos el cobre porque eso es lo fundamental mire lo menos importante es si el señor Floriano dice o deja de decir lo importante es que hay gente que está sufriendo y que venimos anunciándolo hace muchos meses no lo venimos anunciando desde hace dos días o desde el día después de las elecciones autonómicas eso es falso lo venimos diciendo y anunciando muchos meses venimos negociando para solucionar ese asunto desde hace muchos meses eso es lo que nos preocupa de verdad que se resuelva el problema de los ciudadanos de los mineros para entenderlos eso es lo fundamental lo prioritario hoy día que se resuelva el problema porque hay gente sufriendo y no titulares de prensa del señor Tudanca que ha estado escondido durante todo este tiempo que se resuelva de verdad sí un par de cuestiones el hecho de que el presidente se plantee seguir o no seguir tiene algo que ver con por ejemplo la continuidad del señor Soria en el gobierno en la remodelación y que le parece la posibilidad que se planteó ayer en algún medio de comunicación de que el señor Soria vaya a ser lo llamaban superministro mire vamos a ver no tiene nada que ver nada que ver y miren los tiempos nada que ver si es que lo explicó claramente es decir yo creo que no hay que interpretar no hay que ser eso que llaman ustedes herrerólogo para entender las declaraciones que hizo el presidente Herrera en una emisora de Radio Nacional en Onda Cero no hay nada que interpretar nada que ver y en cuanto a las quinielas mire yo no voy a a entrar en ese juego de quinielas mire el presidente Rajoy el presidente del gobierno sabrá lo que tiene que hacer él es su responsabilidad pero yo no voy a entrar ahora a quinielas no voy a entrar me refería me parece ya lo dijo ayer el consejero de Economía mire vamos a no frivolizar con estas cosas es mucho más serio que todo eso no bueno me refería a que el planteamiento que ha hecho la Junta de Castilla y León es que el ministro debería salir del gobierno y si esto se podría interpretar como pero bueno ¿cuál? ¿un rumor? ¿una quiniela? me refiero a la continuidad bueno habrá que verlo vamos a dar tiempo al tiempo estamos en lo de siempre nos adelantamos a no sé qué bueno vamos a verlo anda que no he visto yo rumores y quinielas que nunca se han producido propias y ajenas vamos a esperar el presidente Herrera durante la campaña electoral hizo referencia prácticamente durante todos los mítines a que si no se solucionaba el tema de la minería gráficamente decía entregaba las llaves en Moncloa la decisión de continuar va a estar en función de que los próximos días en las dos próximas semanas se arregle el tema de la minería no el presidente Herrera no dijo eso el presidente Herrera dijo que el día que tenga que cerrar escuelas con cuatro alumnos no se entrego las llaves el día que tenga que cerrar consultorios locales en pueblos de menos de 50 habitantes entierro las llaves no cambiemos las palabras del presidente Herrera eso no lo dijo eso lo ha dicho usted y eso lo mantengo el día que tengamos que cerrar escuelas con cuatro alumnos consultorios locales residencias en el medio rural entregamos las llaves sí pero no tuvo nada que ver con la minería con la minería llevamos trabajando mucho tiempo es que al final acabamos confundiendo las cosas pero cuánto cuántas veces hemos hablado aquí de la minería pero mucho antes de las elecciones ha habido reuniones conversaciones llamadas cartas ha sido un trabajo permanente permanente no es algo que de repente digamos ahora la minería no no porque lo más importante es el bienestar de nuestros ciudadanos y lo que estamos defendiendo es a los ciudadanos de Castilla y León que es nuestra obligación porque además creemos que se puede hacer y si se puede hacer se debe hacer ya sé que es complejo que es complicado el tema de la minería ya sé que la orden tiene que pasar ahora está parece ser que la orden ya está en el consejo de la de la de la competencia creo que está ahí o la comisión nacional de la competencia luego tiene que pasar a la comisión europea sé que es complejo pero hay que hacer las cosas no son fáciles nunca pero habrá que hacer un esfuerzo habrá que buscar alianzas con otros países de la Unión Europea que tienen también nuestro problema y nosotros lo único que estamos haciendo es defender a los ciudadanos de Castilla y León que dependen de la minería que son muchos y que lo están pasando muy mal desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo no es de antes de ayer esto no es nuevo parece que es nuevo ahora no es de antes de ayer pero nunca lo de las llaves lamento decírselo siempre lo vinculó a los servicios esenciales Juan Vicente Herrera ha dicho al consejo de gobierno hoy si sigue pensándose presentarse a la sesión de investidura si no si está más cerca de presentarse si no que las declaraciones que hizo en Onda Cero Mire el presidente Herrera no está hoy en el consejo de gobierno porque estaba asistiendo al funeral del padre de su directora de gabinete pero si me pregunta cómo le veo le veo bien en funciones pero usted habla con él cree que desde esas declaraciones hasta hoy está más cerca de presentarse a la sesión de investidura o no vamos a ver yo creo que lo hemos explicado para que a veces cuando no hay continuidad por razones naturales de vacaciones ya lo expliqué perfectamente el jueves pasado pero se lo voy a volver a explicar a usted ahora en qué momento estamos estamos en el momento de hablar con todos los partidos nosotros vamos a hablar con todos los partidos para buscar la estabilidad y la gobernabilidad de Castilla y León y digo vamos a hablar con todos se creó un grupo de trabajo dentro del partido que preside el presidente Herrera para buscar la estabilidad y la gobernabilidad de Castilla y León yo ya la puedo adelantar que después de la reunión que se mantuvo con Ciudadanos que les informamos yo creo que estamos cerca de firmar eso que denomina el partido Ciudadanos el compromiso por la regeneración yo creo que se puede firmar en breve y a partir de ahí vamos a seguir hablando insisto con todos los partidos que tienen ojo con todos los partidos no hace falta decirlo que van a tener representación en las cortes de Castilla y León lógicamente a eso me refiero no con todos los partidos del mundo mundial y hay dos fechas claves está la fecha del 13 de junio donde se constituyen los ayuntamientos y la fecha del 16 donde se constituye la mesa de las cortes y las cortes es a partir de ahí cuando se hacen consultas para la investidura es a partir de ahí cuando se hace una ronda de consultas para la investidura no ha cambiado nada lo mismo que les dije y nosotros que estamos hablando estamos hablando en base a nuestro programa electoral lógicamente escucharemos las sugerencias pero en base a los cuatro bloques que conforman nuestro programa electoral el primer bloque le conocen perfectamente la recuperación económica y el empleo el segundo bloque la garantía de los servicios esenciales de calidad y una apuesta por la cohesión social el tercer bloque seguir construyendo la comunidad y el cuarto mejor calidad de gobierno no recuerdo exactamente cuál era el título pero el que tiene que ver con la regeneración en base a ese estamos hablando y vamos a hablar con todos los grupos yo también le he echado de menos estos días no creo le decía una cosa cómo están negociando con ciudadanos si no saben todavía quién va a ser definitivamente la persona que se presente a la investidura yo no sé cómo se puede negociar eso si no se sabe a quién van a tener que apoyar la investidura seguro que se celebra eso seguro que se va a celebrar y que el candidato va a ser un procurador o una procuradora del Partido Popular entonces el partido nombra ojo lo preside el presidente del partido ese grupo de trabajo que es el presidente Herrera ¿cómo se puede negociar? pues negociando es que nos falta cultura de pactos en este país quizás sea eso pero negociando un equipo donde está el presidente del partido yo entiendo mire los procesos de no sólo después de unas elecciones cualquier proceso de pacto de pacto de temas de temas interesantes de temas de comunidad que requieren pactos y han requerido pactos y les han vivido ustedes como puede ser la reforma del estatuto la reforma del reglamento yo les he vivido en directo en primera persona yo entiendo que pasan por diferentes fases las primeras fases bueno pues son como son como han empezado estas son fases en donde bueno hay unos primeros acercamientos unos primeros contactos y donde ustedes y es lógico y lo apoyo y también la hecha mucho de menos ustedes demandan más información de la que hay pero es que hay la que hay es que hay la que hay pero que es que es así cualquier pacto cualquier pacto importante cualquier pacto de comunidad ha sido así y será siempre así los arranques son así y el arranque es un arranque bueno pues que tiene sus altibajos que tiene sus sus luces sus sombras siempre ha sido así lo que pasa que ustedes y lo aplaudo requieren más información pero es que no hay más de la que hay yo lo único que les puedo decir que yo creo sinceramente que en breve se va a firmar el compromiso por la regeneración le pediría una reflexión sobre una cuestión que está saliendo mucho en estos días que es el tema de las imputaciones de si pueden si no pueden estar lo digo porque está habiendo casos muy variopintos de casos por los que se imputa a un político entonces yo no sé si nos dice que están cerca de firmarlo si han llegado a un acuerdo ya a esa definición de en qué casos no estoy en ese departamento yo no pertenezco a ese grupo de trabajo yo solo puedo hablar de ya una reflexión yo estoy aquí como portavoz del gobierno no como portavoz del partido ni para reflexionar con usted luego si quiere al acabar la rueda de prensa nos flexionamos juntos si yo quería que nos hiciera una valoración sobre la condena del alcalde de Valladolid que la conocimos el pasado viernes pues mire en el ámbito personal lo lamento profundamente yo personalmente quiero mucho quiero mucho y tengo mucho afecto muchísimo afecto he trabajado a lo largo de mi vida en dos ocasiones a Javier León de la Riva le quiero mucho y he trabajado muy bien con él eso no empece para que en alguna ocasión haya sido crítico con él o con algunas de sus comentarios o declaraciones o sus medidas el cariño no está reñido con la crítica y lo lamento profundamente pero estoy convencido estoy convencido si él quiere parece que sí va a recurrir estoy convencido que al final los tribunales le darán la razón ya la justicia hay que respetarla siempre y siempre es en todas sus etapas es decir ha habido una condena pero es recurrible cuando uno respeta la justicia la respeta en todas sus etapas hasta que ya la condena es firme y aquí hemos hablado mucho de respeto máximo respeto a la decisión de la justicia pero la justicia tiene un principio y un final y hay que respetarla en todas sus etapas sí yo le quería preguntar por la decisión que adoptó el pasado viernes el consejo de ministros de paralizar o apartar las obras de la León Valladolid además es que es una decisión que se tomaba después de sus declaraciones en relación a Soria no vamos a ver yo no sé lo que hizo el consejo de ministros el viernes bastante tengo conseguir el consejo de gobierno de la junta de Castellón que es una obligación si cada vez que ocurre algo lo vamos a ligar a unas declaraciones que ha hecho el gobierno estamos absolutamente errando el tiro pero bueno ustedes son libres de hacer lo que quieran no tiene nada que ver ¿entonces formas va a tomar algún tipo de contacto con la ministra para que se retomen o...? nosotros hemos pedido ya que se retomen ¡Gracias! De la Escuela de Castellón de Castellón de Castellón de Castellón Gracias.